¡Suscríbete! 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 ¿Qué le ha pasado esto? ¡No se ve nada! ¡Está muy oscuro ahí dentro! ¡Está muy oscuro ahí dentro! ¡Qué lindo es que yo soy! Grilo, ¿cómo me tardabas? Leaime las rotondas. ¿Hay tantas? ¿A dónde quieres que vayamos? ¡A todas partes! ¡Vamos! Necesito tus abrazos. Necesito tus palabras. Todo aquello que me has dado. Ahora más que nunca me hace tanta falta. ¡Vamos! 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 Gracias.